Hola, hoy os traigo la undécima jornada de la Liga IT Hoy os traigo la undécima jornada, hoy estamos en la segunda parte contra la Real Sociedad Si no habéis visto la primera parte os la voy a dejar en la descripción Para que os paséis a verla si queréis Y si no, pues os voy a hacer ahora a continuación spoiler del resultado Vamos a ver si conseguimos ganar el partido Ya que llevamos una mala racha de que, bueno, siempre ganar no viene mal Vamos a ver que tal se nos da contra la Real Sociedad, ya digo Y venga, vamos con el videoaviso que va a haber spoiler a continuación del resultado de la primera parte Pues vamos perdiendo 2 a 0 No me lo puedo creer porque últimamente somos tan gafes de que no ganamos un partido Pero bueno, casualmente todos los rivales nos meten goles, así Porque si, cuando no, nos lo metemos nosotros en el canal Así que bueno, no pasa nada, 3 sobres, doy el partido ya por perdido Ya que no me suelen tocar muchas cartas del Atlético Pero bueno, es lo que hay Sobres de 4ª edición, con que me toque gente de 4ª edición Me doy más que satisfecho O algún serie oro, lo que sea Estaría bastante, bastante bien San José es el primer jugador que nos sale en el sobre Recuerdo que estamos jugando contra la Real Sociedad Timor, del Leganés Tenemos a Cristian Rivera De Leibar Tenemos a Michel De Las Palmas Que este ya no salió el otro día, es de 3ª edición 3 bis Coloca De dejarlo aparte Tenemos a Besga, del Athletic Club Que es el 7 bis No sé de qué edición será Supongo que de 3ª o de 4ª Bueno, eso seguro Besga, del Athletic Y acabamos con el escudo del Sporting de Gijón Bien, porque es de los poquitos que me faltaban Así que bien 2-0 seguimos perdiendo El resultado es el mismo Misma derrota Pero bueno, no es lo mismo perder 2-0 Sin ningún jugador de 4ª edición Que 2-0 con gente de 4ª edición Tenemos a Bravo Que este es de 1ª edición Ya que se fue Matías, del FC Barcelona Gijka Garitano Tenemos a Samper Del Granada Coloca 9 bis Y ojito porque tenemos a Kevin Gameiro Que no solo es un fichaje Si no me equivoco El 36 Ahora lo veré Sino que también nos da un gol Kevin Gameiro Bueno, no empate Va a decir empata Pero no, sí Fichaje número 36 Kevin Gameiro De 3ª edición Que nos marca un gol 2-1 Perdemos Pero bueno Al menos ha marcado un gol Genial Kevin Gameiro Y acabamos con Mariano del Sevilla Y vamos ya Con el último sobre La última vez tocaron Más de 4ª edición O de 3ª Etcétera Pero bueno No nos podemos quejar Porque no ha salido nada mal Estamos a un gol A un cromo Del Atlético De empata del encuentro Lo cual sería Bastante raro en mí Pero bueno Manu Barreiro Tenemos a Sergio Gómez Bustinza Álvaro Ojo Fichaje número 63 Álvaro De 4ª edición Que ya le tengo Al igual que Teo Del Deportivo Alavés Que también me salió El otro día Coloca 7 bis Ya acabamos con Vermeilen Ya no está en el Fútbol De Barcelona Es un cromo baja Está ya en La Roma Así que bueno No están mal Los cromos que nos han salido Hemos conseguido marcar Un golito Que no está nada mal Hemos perdido el partido Que bueno Eso sí que no está muy bien Pero bueno Recuerdo que nos han salido Michel Coloca Vesca Vesca Coloca El escudo del Sporting Samper Coloca Kevin Gamero Último fichaje Genial Me gustan más los fichajes Que los coloca Álvaro Fichaje 63 Una pena que no haya sido El 64 El 62 El 63 Ya lo tenía justamente Tenemos a Teo También coloca Este es el hermano de Lucas Del Atlético Y ya está Así que bueno No ha salido No ha salido mal la cosa Ahí veis Fichaje Fichaje Coloca Un escudito No está nada nada mal Perdemos el partido Pero nos llevamos unos cuantos Cromos de 4ª edición Que es al fin y al cabo Lo que más me interesa Así que bueno chicos Muchísimas gracias por el vídeo Y esperadnos en próximos No olvidéis que Os podéis suscribir al canal Estamos a puntito de llegar A 4200 suscriptores Chicos Así que machacad Del botón de suscribirse Bueno Tampoco eso Si no habláis de una vez Y ya está Cuando veis que está en gris Es que ya os habéis suscrito Muchísimas gracias por el vídeo Y esperadnos en próximos Adiós